de los mayores de nuestro país. Bienvenida, doctora Connie Vela, ginecóloga y licenciada Isabel Camarena, psicóloga. Gracias, muchas gracias. Aquí se conjugan los dos ingredientes esenciales para lograr mantener una relación placentera, sexual, no importa la edad que tengamos. Así es. ¿Cuál es más importante en su modo de ver? Bueno, obviamente que la psicológica, ¿verdad? Yo voy a hablar de mi área. Claro, entonces, si tú estás mentalmente positiva, si te sientes amada o amado, ¿verdad? Receptivo, aceptado, obviamente que tu mente va a empezar a desarrollar creatividad y vas a querer recibir a tu pareja. Entonces, psicológicamente hablando, tenemos que estar estables, receptivos, positivos, con una actitud de que no importa que tenga 40, 50, 60, 70 años, sino que sentirme amado. ¿Cómo rompemos esa barrera? Porque lo hablábamos con Luisa, o sea, estamos casadas y no vamos a la farmacia a comprar un juguetillo o un gel de sabores o un vibradorcito. O sea, no lo hacemos porque, uy, qué pena. Pero imagínense nosotros que tenemos 30 ahí. Con hijos y casadas. Con hijos y casadas. Imagínense una señora muy tradicional que fue criada con todos estos tabús sexuales. ¿Cómo va a ir a la farmacia a comprarse un lubricante? Sí, es un factor cultural, definitivamente. Y como dice la licenciada, el sexo no está en los genitales, no que está aquí. Está en el cerebro, ¿verdad? Que es el que manda la señal para que todos los órganos del cuerpo funcionen y los órganos reproductores no son excepciones. Sin embargo, pues el aspecto cultural influye a que haya esa renuencia, ¿verdad? Y también que se piensa que a esas edades, arriba de los 50, 60 o 70 años, como que está vetado para ellos tener esa satisfacción. Tener relaciones sexuales yo creo que es hasta que uno muere, ¿verdad? Va a parar esa función fisiológica porque es parte también de la salud sexual y también reproductiva de cualquier ser humano. Licenciada, pero y si nos vamos ya a su parte como doctora y la realidad es que sí pueden haber problemas dados con la edad, enfermedades que pueden afectar nuestro rendimiento sexual. Claro. ¿Podría enumerarlos y decir cuáles son los más comunes? Sí, por supuesto. Pues son las enfermedades crónicas degenerativas como por ejemplo una diabetes, ¿verdad? ¿Qué hace la diabetes? Eso, metabólicamente afecta todo el sistema, ¿verdad? Y el sistema pues, o sea, el deseo. ¿Qué es la circulación de la sangre? Sí, el deseo sexual pues también puede estar disminuido, no abolido, ¿verdad? Pero sí disminuido. ¿La presión arterial? La presión arterial, la toma de medicamentos porque todas esas enfermedades conlleva una serie de medicación crónica larga y por lo tanto puede llegar a afectar. Sí. La menopausia no es una enfermedad, pero sí es un cambio natural en toda la mujer, pero también las hormonas pueden llegar a un detrimento gradual, por supuesto, pero por eso se les enfatiza a todas las mujeres que entran en esa etapa, que tienen que estar en control con el ginecólogo porque hay muchas mujeres que son candidatas al uso de terapia hormonal de reemplazo, ¿verdad? Y eso les mantiene de igual manera. Y eso es nuevo. Su lubricación, no, eso siempre ha existido, este, mantiene su lubricación porque ese es el punto clave de que una mujer cuando está en la etapa menopáusica tiene sequedad vaginal y por lo tanto le duele, le molesta el coito. Y se jubilan de hacer el amor. Y se jubilan y entonces dicen, no, porque me va a doler, no por esto. Entonces, pero si mantiene una buena terapia, va a funcionar de igual manera. Ok. Usted lo decía antes de empezar la entrevista. Tenemos las mujeres un órgano de placer que se llama clítoris. Que está afuera. Sí. La parte interna, la vagina, es mucho menos sensible al placer que ese órgano que está afuera. Exactamente. Sin embargo, todavía ahorita en este planeta, miles de millones de mujeres, quizá nunca se lo han tocado ellas, quizá nunca se lo ha tocado su pareja. Sí. Y en realidad no han sentido como el máximo placer en toda una vida. Como psicóloga, es normal sentir esa curiosidad, aún a los 50 de la exploración íntima, uno mismo. Por supuesto. O sea, el ser humano es un ser sexual. Entonces, la sexualidad o el sexo va a morir hasta que muramos en carne. Entonces, las mujeres tenemos el compromiso, la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo y de identificar nuestro cuerpo cuáles son nuestras zonas erógenas. Porque si nosotros conocemos, vamos a poder guiar a nuestra pareja y decirle, mira, tócame aquí, hacerme acá, porque es donde yo siento. Igualmente el hombre. El hombre tiene que explorar su cuerpo y poder guiar a la mujer en esta vida sexual. Lo que pasa es que cuando la mujer o el hombre llega ya a una edad avanzada, dicen, no, este es muy aburrido el sexo, este a mí ya no me gusta, este me duele. Pero es la falta de educación y de creatividad que tiene la pareja. Porque a lo mejor han pasado 40 años juntos y dicen, híjola, lo mismo diario. Pues sí, lo mismo diario porque no estás desarrollando tu creatividad. Y a eso iba yo. ¿Qué pasa con esas relaciones? Que probablemente todavía están jóvenes, tienen 40 años, todavía están en su plenitud de la juventud. Claro. Pero todo el tiempo ha sido lo mismo y lo mismo y robotizado y robotizado y robotizado que ya casi que tienen el día, la hora, no es todos los miércoles a las 8 de la noche porque los demás días no podemos por rutina. Sí, claro. Entonces, ¿en qué se va a convertir a futuro ese tipo de relaciones? Tedioso, aburrido. Entonces viene una tercera persona que hace algo diferente y a veces se comete la infidelidad. Entonces, como pareja tenemos que educarnos, estar leyendo, viendo videos educativos, consultar con un experto en sexualidad. Las mujeres cuando viene la menopausia estar en el control médico para que el doctor te pueda ayudar. ¿Verdad? Eso le iba a preguntar yo a la doctora. Aparte de la falta de lubricación. Sí. ¿Qué otras cosas se dan como físicas que la gente puede identificar en esa etapa premenopáusica o menopáusica? ¿Qué otros síntomas hay que pueden ir en detrimento de la relación sexual? Bueno, lo que es más... Sí, sí. Todos los síntomas que... Molestos de la menopausia porque está cansada, está agotada, no duerme porque le dan calores en la noche. ¿Verdad? Ese es el famoso insomnio de la menopausia, la irritabilidad. Siempre cuando hay cambios hormonales, no solamente la mujer lo sufre con mayor frecuencia, sino que también el hombre. Ok. Que le da la andropausia. Sí, la andropausia. Eso puede haber vuelto a una mujer que era bastante pasiva en un ser como... Insoportable. Insoportable en la casa que un hombre no va a querer acercársele por miedo a que sea ver qué le va a decir. Exactamente, exactamente. Y el hombre de igual manera después de los 50 años tiene cambios hormonales también. También hay una... en un momento dado hay una disminución del deseo sexual o de la erección inclusive en algún momento porque no todos van a ser con una gran potencia, ¿verdad? Entonces, este... pero sí, eso básicamente en la mujer, en este caso, pues todos esos síntomas que la menopausia presenta, pues le van a... de alguna manera van a interferir en no tener un buen deseo sexual, ¿verdad? Fíjense que ahora leía unos resultados de estudios que decían que la mujer alcanzaba su madurez emocional a los 32 años y el hombre a los 43. Claro. Entonces, ¿cómo se tarda? Esa diferencia de edad, me imagino que es ideal en una relación de pareja porque más o menos alcanzan una relación madura emocionalmente al mismo tiempo o inmaduros al mismo tiempo, pero físicamente, ¿qué pasa con esas diferencias de edades? ¿Será que al mismo tiempo se llegan a tener la andropausia en el hombre, la menopausia, andropausia en el mismo tiempo? Andropausia, sí. Y menopausia en la mujer les afecta al mismo tiempo. Puede ser que en esa diferencia ideal de edades, que 10, 11 años, uno, el hombre llegue súper antes a la andropausia y la mujer esté con todos los poderes y puede traer esos problemas emocionalmente también. Claro. Fíjate que indistintamente de la diferencia de edad, siempre tenemos que estarnos comunicando. Entonces, tu pareja puede ser de tu misma edad, pero si nos comunicamos y decimos lo que necesitamos, vamos a funcionar de forma adecuada. Sí, claro. Sí, y definitivamente la mujer siempre va madurando más que el hombre. Claro. En cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Siempre nosotras vamos un poquito más allá que el sexo masculino. ¿Será que los comentarios y los chistes sobre me duele la cabeza, que siempre es enfocado a la mujer, nunca el hombre, el hombre nunca duele la cabeza, el hombre siempre quiere sexo. ¿Será porque la mayoría de mujeres no han encontrado el placer del sexo y por eso es que lo evitan? Porque no es rico para ellas, no es agradable. Yo estoy totalmente de acuerdo a lo que estás diciendo. También, también yo, definitivamente. ¿Pero por qué? Porque no conoces tu cuerpo. Exacto. Entonces, está responsabilizando al caballero que él haga todo por ti y no es posible. No, no es posible. Siempre la mujer debe de explorarse, saber cuáles son sus zonas erógenas para poder llegar a ese placer. Tener orgasmo no es fácil tampoco, es aprendido con el tiempo, ¿verdad? Y no es tampoco que la pareja, el hombre le va a enseñar a tener un orgasmo. Es como el hombre estimule a esa mujer para que ella reaccione de una manera satisfactoria. Y además salir de los mitos que se han visto en las películas, de que todo tiene que ir a un ritmo, a un ritmo, a un ritmo y los dos y los dos y los dos y ¡pum! No, exactamente, que no es así. Pues sí, o sea... No puede ser tan perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos meten eso en la cabeza. Se puede, pero no es... Claro, pero no es cierto. No es mal día a día. Imagínate una mujer que es estrictamente, su estimulación es el clítoris y no la vagina. Si este hombre entra y empieza en ese ritmo, muchas mujeres fingen un orgasmo, lo han fingido 20 años. Claro. Y de repente llegaron y se hartaron y dicen, ¡ay no! Yo ya me jubilo de esto porque no sentí nada. Cuando todo está en saber llevar el ritmo, a lo mejor que ella va a tener que tener primero su placer, y luego él lo va a tener igual, aunque se pongan de acuerdo, pero ¿por qué no se habla? Nos tenemos que comunicar y decir, mira, yo necesito primero desde la mañana que me digas que soy linda, que me veo bien, que me mandes un mensajito, que me digas cualquier cosa, porque somos auditivas y somos emotivas. Ajá. Y el hombre también va a decir, mira, yo necesito que tú me decies, porque yo siempre te tengo que buscar. Y será que ya consultan las mujeres de problemas emocionales, que ya a esa edad ya no, y también en el ginecólogo a esa edad a lo mejor no lubricamos bien, entonces vamos y preguntamos claramente, licenciada, no tengo, doctora, no tengo deseo o no tengo una buena lubricación. Sí, lo que pasa es que también los problemas que pudieron haber tenido durante toda su vida de casados, si han habido infidelidades, maltrato físico, todas esas cosas. O sea, simplemente el sexo nunca fue bueno y quieren venirlo a resolver 30 años después, que es mucho más difícil. Pero eso afecta también porque se pudieron haber casado muy enamorados, pero en el transcurso del matrimonio sucedieron cosas negativas que eso también influyó a que ella ya no tuviera ese deseo y joven y ni siquiera haber llegado inclusive ni a los 50 años. Entonces hay muchos factores externos que influyen muchísimo en lo que es la sexualidad. Y a la mujer siempre nos da pena pedir placer. En su mayoría, porque también hay caballeros pacientes que están consultando psicológicamente, llegan en pareja y dicen, este ya no sé qué hacer con mi mujer, solo quiere sexo, mañana tarde y noche, y yo ya no puedo satisfacerla tan frecuentemente. ¿Qué le pasa? En el otro lado de la moneda, ¿no? Sí, claro. Qué bueno, bendiciones. Felicidades. Pero ahí hay que ponerse de acuerdo. Claro. Ahí están sus números en pantalla. Isabel Camarena, 2264-3745. Y la doctora Connie Vela, 2264-4885. Porque no hay nada mejor que saber que todo está funcionando para poder seguir disfrutando de estas relaciones. Claro que sí. Lo que nos quede de vida. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros volvemos con más de Grandiosas y con sus comentarios después de este corte. Grandiosas.